Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo de Otagunas. Área núcleo de la Reserva de la Biosfera Maya se encuentra en el norte, colinando con México, al este con Belice, al sur con las concesiones del Grupo Melchorense, Huachactum y Carmelita. Tiene seis puestos de control, El Cedro, Mirador, Nakbe, Nashtú, Dos Lagunas, Cedro y Río Azul. Existen tres accesos, por Carmelita, por Huachactum y por Melchor de Meng. Área piscina con flora y fauna riquísima. ¡Riquísima! Danto Otapi Jaguar Puma Venado cola blanca Mico Javariz bañándose Pisote anda solo Corroncho Lagarto de dos metros y medio que vive en el Biotopo Dos Lagunas. Barba María Barba María Debajo de las hojas de guano Barba María Ranera En el Mirador La misma ranera Coral Coral En la noche Zumbadora Otra ranera Falso coral Anguila Anguila Iguana Especie única endémica del desierto Tortuga en todos los caminos Araña Araña dentro de los templos marinos Alacrán Mariposas en Pashbansik Cuenta con una riqueza cultural increíble Sitios arqueológicos del período preclásico Mirador Donde encontramos el templo más voluminoso del mundo Nagbe La muralla Nashtun La vitrola Vergelito Río Azul La vitrola El Quinal Veamos algunas fotos Las vistas Las vistas Tras Estas 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 Las vistas Gracias por ver el video. 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 Gracias.